Lunes, Pablo Winokur explica y analiza la actualidad del país. ¿Por cuá? ¿Por cuá? Te quiero compartir la primera encuesta que lo da Milley como presidente de la nación. La primera encuesta que lo da Milley como presidente. Es muy importante porque en todos los escenarios posibles dice que Milley el 10 de diciembre va a estar en la Casa Rosada, obviamente como primer mandatario. Es una encuesta de Opinaia, que es la que más se acercó al resultado en las PASO. Quedó un poquito lejos con Milley, pero con el resto más o menos le pegó. La encuesta salió este sábado y tiene los siguientes números. Milley 35%, Massa 25%, Bullrich 23%. O sea, quedan en un balotage Massa y Milley. Esta encuesta es con Milley en su mejor momento, porque todavía es una estrella. Vamos a ver qué pasa en un tiempo. Pero todavía está lejos de ganar en primera vuelta. La tendencia igual está consolidada. Milley primer puesto. Y mirá lo que pasa según esta encuesta en el balotage. A Massa, que está segundo en la encuesta, Milley le gana por 49 a 30. 49 a 30. O sea, 20 puntos. Si la que entra en el balotage es Bullrich, está un poquito mejor Bullrich que Massa. Pero igual Milley le gana 39 a 31. Si esto se ratifica, game over. Milley es presidente. La pregunta, una de las preguntas es, ¿por qué creerle a las encuestas si supuestamente todas fallaron en las PASO? Bueno, una aclaración. Primero, no es tan así. Lo dijimos en este mismo espacio. Por ejemplo, habíamos contado una encuesta que decía que el 30% de la gente iba a decidir su voto en la última semana. O sea, no fallaron las encuestas. Es como pedirle a un meteorólogo que nos diga ahora cómo va a estar el tiempo en Navidad. Es imposible eso. Sirven como tendencia. Son una tendencia y nada más. En este escenario, donde Milley le ganaría en un balotage por 20 puntos a Massa, si entra en la segunda vuelta, el oficialismo intenta algunos movimientos desesperados. Y sacó esto que venimos hablando acá. El nuevo plan platita que otra vez aparece insuficiente. Por ejemplo, entre otras cosas, decretó un aumento de sueldos que va a pagar el sector privado. O créditos para trabajadores con tasas que siempre van a ser muy altas. Ponemos en marcha el monotributo productivo para que muchos de aquellos que a lo mejor hoy tienen en su economía en negro la posibilidad de blanquearse, tengan la oportunidad de acceder a estos beneficios. Primero, hace años que se anuncia esto y siempre queda en la nada. Segundo, ¿realmente estos sectores que hoy tienen su economía en negro van a querer ponerse en manos del Estado para pagarle impuestos y sufrir regulaciones a lo poco que tienen? Anunció otras cosas también, Massa. Por ejemplo, un bono de las empleadas domésticas. Acá aparece una contradicción. Los empleadores de las empleadas domésticas son en su mayoría clase media. O cuentapropistas imparitarias, o jubilados que necesitan cuidados para ellos mismos, o en los otros casos, gente que necesita cuidados para sus niños. Van a tener que pagar este bono. Otra carga para gente que ya está hecha mierda. ¿Cuál es la solución que propone el Estado para esa gente? Bueno, devolverle una parte de lo que ya pagaron. Escuchalo, Massa. En el caso de los empleadores, que muchas veces son hogares que hacen el esfuerzo de pedir la ayuda de alguien, va a haber un reembolso de hasta el 50% que se tramitará ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. De nuevo, tenés que pagar y el Estado en algún momento, y sin especificar demasiado, te va a devolver una parte hasta el 50%. Hasta, no sabemos cuánto. Quizás y en algún momento. ¿No sería mejor que lo pagara directamente el Estado y listo? No, la propuesta es más burocracia. O quizás así lo definiría mi ley. Esa esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. No sé si es un robo, no sé si es tanto. Pero bueno, por lo menos algo para entender el concepto. Otra de las medidas de bolsillo de masa. Un congelamiento a los precios de la medicina prepaga. Otro sector, la medicina prepaga, que quedó destruido después de la pandemia. Andá a conseguir hoy un turno o un médico que te atienda sin cobrarte aparte. Así congelaba más a los precios de las prepagas. He decidido suspender el aumento de la medicina prepaga por los próximos 90 días. Para todos aquellos hogares que no superen el ingreso de los 2 millones de pesos. Para los que no superen los 2 millones de pesos. Un tema adicional. ¿Cuántos trámites voy a tener que hacer para comprobar que merezco acceder al beneficio? Otra vez, más burocracia. ¿La salud es un derecho? Yo creo que sí. Pero mirá la respuesta del que ganó las elecciones sobre estas cuestiones de los derechos. Una aclaración por las dudas. Todos estos planteos que hace mi ley me parecen aberrantes. Pero no podemos desconocer que una parte de la sociedad está pensando así. Por eso, la solución frente a un electorado que pide menos Estado no puede ser más Estado. Los que creen que el Estado tiene que tener una fuerza importante para reordenar las variables de la economía y lograr una mayor equidad, tienen que pensar opciones creativas frente a una ciudadanía que hoy no cree en ese Estado. Aviso al oficialismo, el 47%, los de Bullrich, más los de Juntos por el Cambio, más los de Milley, están pidiendo menos Estado. Están votando opciones que piden menos Estado. No creo que la solución para convencer a esa gente sea ofrecerles más regulaciones, más controles, más trámites burocráticos para acceder a más reintegros. Quizás esa gente, una parte de esa gente, no está reclamando menos Estado, sino mejor Estado. A esos quizás los pueden convencer. Hoy el discurso de Milley parece arrasar con todo y se enfrenta a las dos castas. No solo dará fin al quicerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que une este país. Bullrich tampoco logra salir del discurso de la casta y hay preocupación en el pro por eso. Los que creen en el Estado tienen que pensar opciones creativas si quieren ganarle a Milley. Hay una especie de voto lanzallamas que está dispuesto a arrasar con todo porque total no hay nada que perder. Total lo que tenemos es muy malo y Milley, en apariencia, propone algo nuevo. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años. Los mismos que fracasaron hace 100 años. Claro, hay una contradicción. Lo que propone Milley también ya se probó. Se probó en los 90 y terminó en la peor crisis de la historia de la Argentina. Sus futuros funcionarios son de esa época. ¿Saben qué? No hay nada nuevo bajo el sol. Me parece que todos tienen que pensar alguna opción más creativa.